Vamos con dos noticias de Barcelona, empezamos por el giro inesperado en el futuro de Depay. Aunque era un secreto a voces desde que se conociera la elección de Arec Milik, creemos que la Juventus de Turín no será finalmente destino de Memphis Depay. Lo acaba de afirmar ahora Fabricio Romano de manera que el delantero del FC Barcelona solamente parece tener la vía Premier League. El acuerdo cerrado hace unos días salta por los aires ya que el delantero no ha aceptado las condiciones de los italianos. El Manchester United parece postularse de nuevo como gran pretendiente de este goleador para la semana que nos queda de mercado por delante. Y es que aquí podéis ver el tuit de Fabricio Romano, periodista italiano, que es una eminencia en lo que se refiere a mercado de fichajes en el que asegura que el acuerdo o las negociaciones entre Memphis Depay y la Juventus se han roto al 100%. Bien, vamos ahora a hablar de la última cumbre en Can Barça en lo que se refiere también a mercado de fichajes. La dirección deportiva del FC Barcelona está trabajando en las últimas carpetas que tiene abiertas antes del cierre de mercado. Según apunta el diario Sport, Mateo Alemani se ha reunido este jueves con Xavi Hernández y su hermano Oscar para poner sobre la mesa las operaciones pendientes antes de la fecha límite el próximo 31 de agosto. La plantilla está casi completa, aunque todavía hay algunos flecos pendientes por resolver durante esta semana. Tras la sesión de Samuel Untiti, lo primordial para el club es dar punto final a la operación salida con las marchas de Martin Braithwaite, Serginho Des, Pierre-Emerick Aubameyang y Memphis Depay. Esto con el motivo de inscribir a George Koundé y atender los laterales. En principio sería Marcos Alonso quien estaría más cerca de llegar, pues ya ha dado el visto bueno y solo está a la espera de que ambos clubs cierren el traspaso. El madrileño también se le sumaría a la incorporación de un defensor derecho que pueda trabajar por la banda contraria, siendo Juan Foyt el que suma más enteros. Eso sí, su fichaje solo sería viable si todos los movimientos llegan a buen puerto y si el propio jugador accede a salir del Villarreal. Sobre la mesa también está la contratación de Bernardo Silva, aunque depende estrictamente de la venta de Frenkie de Jong al Chelsea o Manchester United. Los culés ingresarían cerca de 85 millones de euros por el neerlandés, una cifra que podría seducir al Manchester City que ya habría rechazado 70 kilos del Paris Saint-Germain por el centro campista portugués. El periodista Gerard Romero ha desvelado esta mañana que Aubameyang fue visto en el aeropuerto de Pratt, mientras que Ali Durson, agente de Frenkie, estaría en Barcelona después de visitar Londres. Cabe destacar que el Chelsea ha sido uno de los clubes interesados en el medio centro, por lo que esta misma semana podría resolverse si cambia de aires o se mantendrá en la disciplina blaugrana. Por tanto, varios temas encima de la mesa en esta cumbre en Can Barça, temas todos importantes, ya sea en las salidas con The Junior Aubameyang, ya sea en posibles fichajes con Bernardo Silva y Marcos Alonso como los más importantes, pero también el tema de Condé, algo que preocupa y mucho a Xavi, se ha tocado en esta reunión donde Matteo Alemany, director deportivo, ha querido tranquilizar al entrenador ante las primeras ausencias del francés de las convocatorias. ¡Gracias!